Bueno, como decía en la homilía, a mí me gusta siempre, así, tener la mirada en la gente que está más oculta, que ha construido con mucho silencio, y que sostuvieron en el tiempo, el crecimiento de esta ciudad, que en momentos difíciles, por ejemplo, tocó uno, complicado con la pandemia, fueron así, dándonos mucha esperanza a todos. Quería resaltar eso porque en estos tiempos que necesitamos acompañarnos, comprendernos, eso yo creo que es muy necesario. Así que la acción de gracias va por los que silenciosamente dieron y siguen dando su vida, y como dije al final, que nadie se quede sin el pan y sin el trabajo. Estamos cerca del 7 de agosto de San Cayetano, así que el gran pedido para los más humildes también de aquí. Ah, bueno, las Carmelitas, a la tarde tengo mis ahí en la Estación de Carmen. Ya que me preguntás, un recuerdo muy grande en un pueblito que se llama Las Bajadas, ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Así que las parruquias capillas que llevan a esta advocación, hoy celebran. Hoy sí celebran. Y mañana el Carmen en Catán. La verdad que muy emocionada y realmente impresionada con las palabras del Monseñor, siempre con ese corazón de pastor, agradecida de esta misa maravillosa en el marco de los 200 años de Cañuelas, con la Escuela Santa María, los alumnos, los docentes y la comunidad educativa de la escuela, y los vecinos y vecinas. Así que para nosotros es muy importante estar hoy compartiendo la misa en los 200 años de Cañuelas. Bueno, la verdad que todas, desde que decidimos juntarnos allá por fin del año pasado y que empezamos con los primeros ensayos, bueno, es como que esperamos este momento de encontrarnos de vuelta con nuestra gente, con nuestras familias, con tanta gente que nos acompañó durante los 25 años que estamos celebrando este año. Y bueno, en el marco de esos 25 años, esta decisión de haber vuelto este conjunto a juntarnos. Y bueno, hoy en este Día de la Patrona, en el Bicentenario de nuestro pueblo, poder estar cantando con nuestra gente. Bueno, no puedo agregar mucho más a lo que dijo Gas, la verdad que estamos contentos. Y también yo, lo único que agregaría es que creo que estamos contentos de encontrarnos con nosotros mismos en este formato que tanto nos ha unido en la vida y que nos hermana de alguna forma. No podemos negar la hermandad que nos ha representado la música a los integrantes del conjunto. Siempre somos 5, bueno, ahora somos 4 porque uno no pudo sumarse por el laburo y en una conversación que tuvo con Santi, Bruno con Santi, bueno, che, ¿por qué no nos juntamos? Y bueno, vamos a llamar a los demás y en un Día de la Madre, ¿no? Estaban comiendo ahí, así que bueno, ahí surgió, comunicamos todo y ahí volvimos y convocamos un ensayo a ver qué queríamos hacer. Parece complejo y de hecho lo ha sido en un punto, pero hay otro punto en el cual es bastante sorprendentemente simple juntarse de vuelta porque creo que a veces las cosas, no solamente en esto, sino en la vida, uno las complica más de lo que son. Y en el caso del grupo me parece que hay una sencillez que ha perdurado en los años y que se dio de manifiesto cuando nos volvimos a juntar a charlar para tocar. Mirá lo que te digo, ¿no? Parecía más simple, la charla era mucho más simple de lo que nosotros pensábamos, la música es mucho más simple y es mucho más, une mucho más de lo que uno cree. Esos primeros ensayos, si miran algunos videos, ¿cómo salió la música? ¿Salió rápido? ¿Salió todo bien? ¿Costó volver? Sí, en realidad siempre cada uno desde su lugar mantuvo la parte musical, tocando, haciendo algo, así que bueno, ni bien nos juntamos, bueno, primero mucha alegría, ¿no?, de volvernos a escuchar juntos, de volver a tocar, de recordar anécdotas, o sea, revivir un montón de cosas, charlar, replantear un montón de cosas, pero enseguida nos dimos cuenta que, bueno, que lo que queríamos hacer era alcanzable, que lo podíamos hacer y bueno, planteándolo también ya desde otro punto en nuestras vidas, con nuestras familias, como queriendo integrar todo y compartir mucho más de lo que hacíamos antes a lo mejor, con otro sentido, de devolverle a la gente que tanto nos apoyó cuando éramos jóvenes y bueno, compartimos un montón de cosas y la parte musical vino cuando había buena onda, buena química, así que acompañó también enseguida. ¿Se notó el paso de los años, de los añitos? ¿Se notó el paso cuando se reencontraron y bueno, empezaron a, digamos, a ensayar juntos? ¿Lo notaron a eso? A ver, obviamente que a todo, como decía Ari, cuando éramos jóvenes empezamos cuando teníamos 17, 18 años. En las caras se notó bastante. Sí, yo 16, recuerdo, yo 16, yo 16. Obviamente que se nota hoy, son 25 años de aquella primera vez que actuamos acá en esta misma plaza, ¿no? Para un 25 de mayo en esta misma plaza. Pero también eso, esos años que tenemos, también ha llevado a una madurez vocal que tal vez en ese momento no teníamos y hoy eso lo vemos, lo notamos en los ensayos, que hay una madurez vocal, hay una madurez en el sentimiento de cantar, de cada canción, en la interpretación y bueno, qué sé yo, vamos tratando de ir hermanando nuevamente las voces en lo que fue el conjunto en sus inicios y tal vez cuando estábamos con los discos o viajando por el país, volver a tener ese sonido, pero hoy con una madurez en todo sentido, comenzaré con las familias, hoy todos tenemos hijos, todos tenemos familia y eso también no lo vive de otra manera, es la primera vez que hoy nuestros hijos van a estar. Es cierto. Bueno, en el repertorio no nos fuimos mucho de los cánones, digamos, de lo clásico que hemos hecho durante todos los años y alguna que otra cosita nueva hemos hecho para ahora. Sí. No nos hemos podido ir mucho porque no nos hemos hallado tanto tampoco. Teníamos medio cuiki con ese tema, no queríamos hacer nada extrafalario. Y después a mí se me ocurre que ya hemos cruzado alguna que otra opinión de grabar algo como que marque cronológicamente una etapa, ¿no? Esta etapa que pasa ahora, los discos generalmente son fotos, fotos que resumen momentos hermosos. Bueno, este es uno, entonces quizás esa foto es un pendiente que tenemos que cumplir. Gracias. Gracias.